¿Y cómo te tratas con el mar y bien? No, yo con él no peleé. Nos confrontamos, sí, confrontamos ideas sin fuerza, pero nunca hubo un enfrentamiento más allá de la lucha política y de la política. Sí, porque los tres años de él no tuviste un cargo público, pero los siguientes tres años sí, que es como distraído, con Rafael Ariadna. Sí, pero sí, no tenía un cargo público, pero sí fui dirigente del partido. Sí, como no tenía. Fui dirigente del partido, y en esa época sí había enfrentamientos reales, reales, porque estos intereses de nosotros los nuestros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.